Alejandro López Franco, director del Instituto Cartano del Transporte, dio a conocer que fueron convocados a una primera reunión de trabajo los representantes del propio Instituto de la Secretaría de Planificación y Finanzas Estatal y Desarrollo Social para determinar los mecanismos que se implementarán para dar cumplimiento al anuncio del gobernador Francisco Domínguez Servién durante la lectura del cuarto informe de gobierno de que los usuarios con tarifas preferentes, estudiantes, discapacitados y de la tercera edad no paguen más de dos pesos. Además dijo que los concesionarios también entrarán a un sistema de optimización de las rutas y frecuencias y con ello se tenga un menor gasto de operatividad también para beneficiar al usuario con una mejor calidad en el servicio. Por nuestra parte lo que estamos pidiendo y también le podemos decir a los usuarios es que el sistema integrado ya nos permite exigir un mayor cumplimiento en las frecuencias de paso un mejor servicio pero también que la empresa trabaje en reducir sus costos para que precisamente el impacto en tarifas y los apoyos de este tipo pues sean más accesibles tanto al Estado como a los usuarios mismos. Con imágenes de Carlos Jiménez, informo para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.